¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar el disco Machine Head de Deep Purple, lanzado en 1972 bajo el sello Purple, que era una filial de EMI, quien se encargaba de distribuir la música desde el quinteto británico, conformado por Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord e Ian Pace. Es el disco que los consolida como una de las figuras principales del hard rock británico y pioneros del heavy metal, junto con Black Sabbath y Led Zeppelin como los principales. En ese momento de su carrera ya tenían bastante experiencia y habían hecho giras por varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Japón. Deep Purple había empezado en 1968 y su estilo oscilaba entre el rock psicodélico y el hard rock, pero no habían encontrado todavía un estilo que los distinguiera del resto. No sería hasta que sale el tercer disco, In Rock, en 1970, cuando esto que estaban esperando, el tener un sello propio, unas características inigualables, llega en ese momento. In Rock tiene dos versiones, una británica y una de Estados Unidos. En la versión de Estados Unidos se incluyeron el single Black Knight. En la versión inglesa de Harvest no aparece esto, pero sí tiene también otras grandes joyas de su discografía, como Child in Time, Bloodsucker, Speed King y Ring That Neck. Cuando llega el quinto álbum, Deep Purple decide grabar en Suiza con el estudio móvil de los Rolling Stones. Incluyeron la anécdota de cuando se quemó el casino de Montreux y estaba tocando ahí Frank Zappa y su grupo The Mothers. Esto se refiere en la letra de Smoke on the Water y es quizás la canción más conocida del grupo a nivel comercial. Aquellos que no conocen a la banda, que no son fans, es la canción que identifican inmediatamente, sobre todo el riff tan sencillo, pero tan inmortal que hace Richie Blackburn. Otras canciones son Maybe I'm a Leo, una especie de hard rock melódico con una buena participación de Roger Glover. Está también Lazy, yo la catalogaría como jazz rock y el instrumentista principal es John Lord con el teclado. Después le sigue Blackburn tratando de hacer unísonos y hasta que aparece la voz de Ian Gillen a la mitad de la canción, haciendo gala de su potencia y versatilidad, pasando de graves a agudos sin ningún problema, cuya duración es de más de 7 minutos. Para concluir ese Tour de Force con la gran aportación de la sección rítmica del baterista Ian Pace y el bajista Roger Glover. La canción que abre el disco es Highway Star, que digamos que para los fans del grupo la consideramos mejor. Smoke on the Water también tiene su parte comercial, pero llama la atención su estructura de una alta velocidad. La guitarra de Richie Blackburn nunca sonaría tan rápida como aquí y ese solo de teclado que antecede al clímax de la guitarra de Richie Blackburn hacen que la pieza sea totalmente inolvidable y muestra palpable del sonido del rock de los años 70's. A diferencia de sus contemporáneos como Black Sabbath, Led Zeppelin o Riot Heap, Deep Purple tenía entre sus integrantes gente que conocía bien la música de jazz y la música clásica, John Lord había sido formado en el conservatorio y Richie Blackburn e Ian Pace habían tocado en grupos de jazz antes de entrar a Deep Purple, lo que los convertía en un grupo más fino. Otras canciones son Pictures of Four, Never Before y la última que es Space Truckin', que aquí nos recuerda mucho el estilo psicodélico de los primeros años. En concierto llegaba a rebasar los 20 minutos de duración, extendía los pasajes instrumentales e incluían solos de cada uno de los instrumentos. Un disco muy recomendable para adentrarse en la discografía de Deep Purple. Machine Head de Deep Purple lanzado en marzo de 1972 por la disquera EMI. Muchas gracias y hasta pronto.